Bueno, a ver, comentarios acertados o no acertados, hablemos de comentarios y esos son los fuertes comentarios que dio, valga la redundancia, Tomás Boy diciendo literalmente que, o sea, culpando a Matías Almeida de la crisis de Chivas. Ya ven que se habla mucho de que otra vez estaba Guadalajara en el tema del descenso y dice Tomás Boy, si es cierto, Matías Almeida los hizo campeones, pero dos torneos después estuvieron muy mal, y por eso están en la situación en la que están. A ver, creo que están haciendo más grande esto que está haciendo Tomás Boy. Lleva dos partidos únicamente en el Guadalajara y está hablando de cualquier cosa. Ahora, es cierto lo que sucedió con Almeida, hay que recordarlo, sí le dio muchos títulos a Guadalajara, le dio un torneo de liga, le dio dos de copa, la CONCAC Champions, pero cuando Guadalajara queda campeón en esos dos torneos de copa, hizo muy mal a la liga, cosechó muy pocos puntos, no clasificó a la liga y este es el problema. En México se cuentan los tres torneos anteriores y se saca un promedio, por eso Chivas, el torneo que viene va a estar muy mal. Entonces dirías que sí es culpa de Almeida. No, porque tiene culpa, porque cuando él estuvo, no, es que no hay que echar culpas, pero cuando él estuvo, no cosecharon los puntos para estar a salvo, como van a estar ahorita en pleno descenso. Ahora, hay que recordar que también Matías Almeida había pedido ciertos jugadores y no se los llevaban. Bueno, pero eso tampoco le están dando a otros. Sí, pero si están diciendo de que Matías Almeida, si está diciendo Tomás Boy que parte de la culpa es de Matías Almeida, o sea, sea como sea, no tuvo refuerzos. Por ejemplo, Cardoso tuvo refuerzos. El problema es que se hable tanto y que se haga tampoco en la cancha. Ya se deben de dejar de hablar en Chivas los entrenadores, los jugadores y ponerse a hacer bien las cosas dentro del terreno de juego, que mucha falta le hace. Bueno, como dijo a Mauri Gutiérrez, dijo en su... A Mauri Vergara. A Mauri Vergara, estoy pensando en otra persona. A Mauri Vergara dijo que se van a ir los incompetentes, que es una vergüenza y que esperemos cambios. Vamos a ver por qué, ya llevan ocho partidos sin ganar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.